Señores, Yaelin no se queda callada. Yaelin no se queda callada. Y muchas de las cosas que Tekashi le ha sacado en cara en esta nueva canción que le dedicó, ella dice que se prepare. Porque muchas de las cosas que él les regaló supuestamente, ella no se la pudo llevar. Que muchas de esas cosas que él le está sacando en cara, que carro, que esto, que tú no tenías ni uno, que yo te di esto, que yo te di aquello. Y Aaelin dice yo no me lleve eso. Y que viene respuesta para Tekashi. Ya en una primera ocasión, cuando Yaelin se lo dijo públicamente, le dijo no, que si yo qué, ahora tú quieres que yo te dé lo que tú me diste. Y miren ahora. Le saca en cara, le saca en cara hasta lo que él representó para su hija. Algunas o alguno de los versos de la canción, de esa tiradera, hay señalamientos como este. Yo tengo todo, yo tengo todo, y tú antes de yo conocerte, tú no tenías ni uno. A veces no duermo, esperando que algún día llegue tu agradecimiento. Mientras tú me dices ra, tu hija me dice papá. Antes de decir mamá, ella me dijo papá. Me dolió verte en vivo cantando la canción de Anuel, el mismo que te dejó embarazada y luego te dejó. Yo dejé mi carrera para darte una carrera a ti, le dice Tekashi. Y siempre fui tu pareja, no tu competencia. Tú no perdiste el tiempo. Dice el tiempo lo perdí yo. El tema queda a consideración de ustedes. Hay que ver cómo viene Yalín. Porque cuando ella comience a devolverle, ella que siempre anda con menudo, para devolver. Entonces vamos a ver, de ahí lo que se va a armar, eso es un negocio, un buen negocio para ambos. Porque esa canción en YouTube ya tiene más de casi un millón, en dos o tres horas, de reproducciones. Entonces va a seguir subiendo. Tekashi genera dinero. En dos o tres días viene Yalín y le da la respuesta. Yalín genera, después viene Tekashi y le da la respuesta. Y así sucesivamente. Gracias siempre a un solo clic de distancia, William de Jesús. Gracias. 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 Gracias.